¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al Deportivo comenzando en esta jornada magnífica que tenemos en la ciudad de Río Cuarto con un sol a pleno, un típico día otoñal, unas 23-24 de máxima, la verdad que está fantástico para ver el Deportivo, para ver fútbol, para ver todo lo que hay, la cantidad de partidos se ligó el que el día de ayer. Una jornada comenzaba a las 4 de la tarde con la Champions, ya estaremos repasando esos encuentros fantásticos. Lástima que van a la misma hora, ¿no? Porque, ¿qué veías? Si Real Madrid-Chelsea y otra jornada de Popeya en Santiago Bernabéu, o bueno, vaya de Popeya lo que pasó en el Ivan Sarina de Múnich con la clasificación de Villarreal para con semifinales de esta Champions. Bueno, en un rato va a ser algo más o menos similar con Liverpool y con Benfica, que da la impresión, está la situación bastante bien encaminada para el equipo de European Club, ganando 3-1 su primer juego en Lisboa. Y después lo que va a ser ya esta parte final de Atlético Madrid-0, Manchester City-1. De ahí va a salir el rival del Real Madrid, ni más ni menos. Así que, bueno, buenísimo todo lo que se nos viene con Copa Libertadores, con River, Copa Sudamericana, con Racing, bueno, de todo para compartir en esta jornada. Pero lo primero es el móvil, querido Marce, te voy saludando junto con Andrés. Una jornada, bueno, de muchísimo trabajo, de bien temprano, extenuante para ustedes, pero a la perfección como siempre y con, bueno, protagonistas que tenemos en este caso. Queridos compañeros, adelante, buenos días. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo se va? Buenas tardes para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores del Deportivo, tal cual lo decías con el fútbol regional presente, porque el próximo domingo, ni más ni menos que el domingo de Pascua, arranca la temporada 2022. Y una de las caras nuevas que va a tener la primera división del fútbol de la Liga Regional de Radio Cuarto es Renato Cesarini, que dos décadas después vuelve al círculo superior. Por eso, vamos a estar hablando con su entrenador, con Gabriel. ¿Vos a ser bueno, Gabi? Gracias por recibirnos. ¿Qué expectativas? Me imagino que son muchas para Renato y para el Barrio Obrero en el inicio de la temporada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, 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 hay una motivación. Arrancamos el año bien, terminando la temporada y, bueno, yo se lo noté en todo el contexto del club, o sea, y esperando ya al largar. Bueno, ¿cómo viene esto de altas y bajas? ¿Qué caras nuevas? ¿Qué se ha ido? ¿Qué ha podido volver? Y apostamos a que vuelvan a la sangre del club. Lo primero que hicimos es llamar a los chicos del club que estaban jugando en otro lado, si era posible en la A, así teníamos jugadores de A y después, bueno, hemos dado un par de incorporaciones donde creíamos que nos hacía falta competencia. Creo que estamos para pelearlo. Bueno, el domingo se debuta con San Martín de Vicuña y Maquena, equipo que le llevó 24 puntos a Centro Cultural Verde, que es de los que ya venían jugando, el que promedio más bajo tiene. ¿Son de los partidos que ya empiezan a ser de 6 puntos o tenés un mini torneo con los recién encendidos? Y las dos cosas. Lo que pasa es que nosotros tenemos que, yo a los chicos ya le dije, nosotros tenemos que mantenernos cerca del punto de promedio. Si perdimos dos, hay que ganar uno, hay que siempre mantenernos cerca del punto de promedio. Cosa que cuando pegaste dos partidos seguidos, los pasas a todos, incluidos hasta los que están muy bien. Pero bueno, no es tan fácil, es más fácil decirlo que hacerlo. Así que las dos cosas, mini torneo y mirar los directos también. Bueno, ¿qué análisis se hace de esto? A ver, la B viene ya creciendo ostensiblemente en cuanto a juego, en cuanto a campos. ¿Por allí se achicó esa diferencia que había entre A y B? Nada, nada. Los dos han levantado nivel, tanto la A como la B, pero la A levantó mucho más. Para mí no se achicó la brecha. Los dos mejoraron, de los años que yo estoy en la B mejoraron, pero no, la A. Y más este torneo, con los nombres que hay, ha levantado más. Bueno, y en ese contexto, ¿para qué está, Renato? Y para esto que te decía, primero vamos a adaptarnos a la categoría. Y sería fácil decir y mantenernos, pero yo creo que lo primero es esto, adaptarnos. Y después, bueno, que nadie se nos aleje. Este torneo para nosotros es clave. Así que no tuvimos mucha preparación, pero creo que estamos para la pelea. Vamos a hacer un poco de ruido en la categoría. Gaby, ¿cómo se hace un trabajo de seducción? Renato, uno sabe todo el trabajo encomiable que se realiza, desde lo social, casi que lo social y lo deportivo está de manera vincular y seducir al jugador para que venga, porque por ahí no tiene el mismo presupuesto que algunos equipos de la región o los mismos grandes de la ciudad. Mirá, hoy la seducción pasa por jugar en una misma categoría y con respecto a la zona, no viajar. Son las dos formas de seducir. Y bueno, creo que... Y después, bueno, el sentido de pertenencia. Buscamos por ese lado, con los chicos que han vuelto, decir, el club llegó a esta instancia, hay que buscarle una forma de que se mantenga. Bueno, entonces, hubo por ese lado un poquito de seducción, esos dos o tres aspectos que es muy difícil contra el presupuesto económico. Pero bueno, es lo que tenemos nosotros, son nuestras armas. Renato nace en la escuela de pato, allá lejos y así. Pero ha logrado una identidad en Obrero. Los chicos que van apareciendo vienen de ahí del barrio. Sí, sí, sí. Nosotros ya el año pasado debutaron, todos los años han ido debutando, pero el año pasado varios de los chicos se han consolidado. Y son propios del barrio. Yo cuando voy a entrenar, hasta alguno de los cargos vamos a entrenar. O sea, la mayoría son del barrio. Los chicos, hablo de los chicos chicos, los que hoy tienen menos de 20 años. Son ya propios del barrio. Así que hay un sentido ahí en el barrio. No digo que se hayan olvidado el cola de pato, pero ahora es del Obrero. Bueno, con los chicos del barrio, uno piensa también en barrios más populares, muchas de las veces están vulnerables también. ¿Se logra una identidad de juego de potrero que se ha ido perdiendo? Y Renato, ¿la sigue reivindicando? Sí, sí. Si yo los miércoles, como te decía, yo voy mucho más temprano a ver los entrenamientos de inferiores y está el potrero. Sigue estando el potrero hasta cuando te decía, voy y están jugando a veces en la calle. O sea, en eso sí está bueno lo del barrio. Y después, bueno, tienen la contención en el club. ¿Y cómo se va puliendo eso? ¿Cómo se va trabajando? Porque también es un trabajo didáctico para adentro, para el interior. Es el trabajo que vienen haciendo los profes. O sea, más allá de que nosotros lleguen con nosotros al plantel superior, el trabajo que se está haciendo en inferiores es lo que hoy marca la diferencia de que esos chicos lleguen ya pulidos. Recién te preguntaba, ¿para qué está Renato? ¿Cómo ves el torneo? ¿Quién está por ahí entre los que van a estar jugando otra cosa? Y yo, me parece que todos, a diferencia siempre, me tuve que ir interiorizando, todos me dijeron que el primer torneo es el más lindo, el más apasionante, porque no hay otra cosa. No están los regionales, los clubes no se desarman, se arman para esto. O sea que el mejor torneo de los dos, de apertura y clausura, es de la apertura. Así que bueno, esperemos ver buen fútbol, nombres hay, trabajo hay, así que bueno, esperemos que empiece a rodar la pelota. Bueno, San Martín en el parque cinderario y después te viene el campeón, te viene Atenas. Sí, 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 sí. A ver, el fixture nunca iba a ser beneficioso porque todos los equipos en Armada, así que de visitante mucho viaje, nos han tocado los dos de Maquena, los dos de María, los dos de Molde. Muchos viajes hacia el sur y bueno, después los de acá los tenemos de local. Así que bueno, Atenas tendrá que ir a nuestra cancha. Javi, te sumo a la conversación con Javi. Bien, Marce, hay un ratito, si nos pueden esperar, así corregimos un errosito que tiene el móvil y volvemos tranquilamente charlando con Gabriel Boser, entrenador de Renato Cesarini, lo que va a venir justamente para uno de los recién ascendidos, que bueno, guarda muchas cuestiones vinculadas a todo tipo, no es lo que decimos, la cuestión social, de contención, lo que bien decía Gabriel, de que más allá de la mudanza, Renato no perdió sentido de pertenencia, no perdió el potrero, no perdió esa necesidad que va muy de la mano y con los carriles similares a los que son y a los que tienen el fútbol, por base, por raíz, por génesis, en muchos lugares de la República Argentina y que bueno, el Río Cuarto no es para nada ninguna excepción y el trabajo realizado. Dentro de la cancha, bueno, no vamos a descubrir nada, con un equipo que se andó de muy buena manera en ese par de partidos durísimos con la universidad y también fuera de la misma, y cuando lo hemos charlado con Santiago Marijotti en el último tiempo, un poco hablando de que, bueno, a pesar de lo que cuesta, del esfuerzo, de horas que se le quita a la familia, el trabajo, algo de dinero que siempre se escapa, ha habido una recompensa para este campeonato y que bueno, qué mejor que esa recompensa sea con el derecho a jugar en primera y bueno, ya codarse con los grandes de la Liga, que evidentemente para Renato va a tener otra situación, jugar con San Martín, en Maquena, jugar con Atenas, bueno, creo que hace a un todo que Renato lo ha podido interpretar realmente muy bien y bueno, seguramente será este análisis que hacemos con Renato muy similar al que podemos hacer con los Incas, ¿no? Porque es la chance de debutar, de jugar en primera división después de tanto tiempo, creo que por ahí vamos a encontrar ciertos lugares comunes después de otros, ¿no? Centro Cultural Alverde, por ejemplo, que se ha armado con lo mejor que ha tenido y con lo que mejor puede para evitar el descenso, parece mentira hablar algo de esta naturaleza con un equipo que hace poco, hasta hace un par de temporadas, estaba siendo campeón y jugando torneos superhéroes todavía. Creo, Marce, que te tengo, me gustaría que le preguntes a Gabriel un poco en lo personal, con tantos años dirigiendo, ¿cuánto siente que ha crecido de un tiempo esta parte el rol de Gabriel Bocer como entrenador? Bueno, nos pregunta Javi de Estudio, con tantos años ya dirigiendo, ¿cómo notás tu crecimiento personal como entrenador? La verdad que esta es la primera vez como cabeza de grupo en la A, así que todo un desafío, si bien he participado en varios cuerpos técnicos en la A, pero ya hace 7, 8 años, así que todo un desafío. Creo que el crecimiento mío viene de la mano por el cuerpo técnico que tengo. Yo siempre a todos les digo que tengo una sola virtud que es rodearme de gente mejor que yo y creo que son los que me han hecho crecer. ¿Qué te encontraste en Renato? Digo porque la otra vez dialogamos con Mariscotti, rescataba este, el trabajo silencioso, abnegado. ¿Qué encontraste en esa familia de Renato para seguir y seguir buscando nuevos objetivos? No, todo esto. Lo de primero un club ordenado, con muchas ganas de crecer. O sea, no solamente desde el presidente, sino yo veo en todos los chicos. Hay muchas ganas de crecer y cuando eso está, todo acompaña. Después hay que apoyarlo, el tema económico, bueno, todo el trabajo social, pero principalmente eso, el club quiere crecer y los chicos apoyan eso. Así que bueno, mientras todo esto siga, vamos a seguir. Bueno, y entre las caras nuevas, los que volvieron, están Rojas, que proviene de Rijka. Sí, sí, yo en la Roja, bueno, el año pasó Juan Rivero, viene de una operación de ligamento, yo creo que en 15 días va a estar. Varios retornos, Emiliano Lazarte de reducción, Jerónimo Bernal de vertientes, Lautaro Viali de la universidad. Hay varios retornos, chicos nacidos y jugadores del club que estaban a préstamo en otros lados. Así que son varias las caras nuevas que tenemos. Viali interesante porque había notado muchos goles también en la Uni. Sí, sí, sí tuvo un par de temporadas, inclusive cuando la Uni estuvo en la A, tuvo varias temporadas muy interesantes. Así que bueno, esperemos eso poder aprovecharlo, más allá de que la primera fecha no pueda estar por una suspensión, pero bueno, esperemos que poder aprovecharlo. ¿Este pará terminó bien? ¿Esta semana entre Mac, que se terminó pasando al domingo de Pascua? Sí, nosotros ya la teníamos. Íbamos a arrancar a jugar la segunda, habíamos pedido dos, bueno, no se podía, nos habían dado horas y ahora arrancamos todos igual. Necesitábamos un poquito más, pero bueno, nos adaptamos a los tiempos que se corren hoy. Es todo así con respecto a la pandemia. Este año creo que todos se han tenido que adaptar, así que bueno, ya está, hay que jugar. Javi. Marcelo, último, si nos tuviese que explicar, Gabriel, su plan de juego para alguien que no haya visto Renato, ¿qué nos podría decir? Bueno, para alguien que no vio a Renato, ¿cómo es tu plan de juego? Y hoy va a ser la segunda práctica de fútbol formal. Sí, la semana pasada habíamos hecho algo y la verdad estoy conociendo a dos o tres de los chicos que no los teníamos, si bien de nombre y de haberlos visto jugar, así que el plan de juego, yo el otro día me preguntaban, ¿cómo hacemos para haber sido siempre protagonista y ahora por ahí no serlo tanto? No creo que podamos cambiar. Después veremos cómo leemos el partido y a ver qué tenemos que hacer, pero seguir apostando a lo que nos llevó hasta acá. Así que creo que vamos a encontrar un equipo ordenado y intentar ser protagonista en cada uno de los partidos. Después veremos hasta dónde nos dejan. Bueno, Javi, la palabra, Gabriel Bosio, las expectativas de Renato Cesarini. Domingo 4 de la tarde, confirmado porque es ni más ni menos que el inicio del torneo allí va a estar desarrollándose esta actividad que va a conmemorar y va a homenajear a lo largo de toda la temporada a nuestros veteranos de Malvinas, el certamen mayor del fútbol regional. 4 de la tarde allí en el Parque Senderario se viene San Martín Renato. Querido Marce, excelente. Gracias a Gabriel por abrir las puertas de su casa y bueno, gracias a ustedes porque han hecho un día largo de mucho recorrido. Así que gran abrazo y buen retorno aquí al canal. Abrazo grande, muchas gracias. Bien, el abrazo para Gabriel Borzer que nos abre las puertas de su casa para hacer el móvil. Y a Andrés y Marce que han estado la verdad en esta jornada de cuestiones protocolares, inauguraciones y demás, con mucha actividad, yendo y viniendo para todos lados como siempre con tremenda eficiencia. Así que para ellos también nuestra felicitación. Como ven, mucho fútbol, a rabiar por todos lados. Son jornadas muy especiales, de muchísima actividad. Lo que realmente vimos ayer en Champions son jornadas que... No quiero contraponer lo que vimos con lo que es nuestro fútbol, con lo que es por ejemplo el Cerro Porteño Colón, no lo que es el Boca Always Ready, porque no es el caso y porque tampoco viene al caso hacerlo independiente de un general caballero por Copa Sudamericana, sino el nivel emotivo del fútbol que estamos viendo hoy en esta competición creo que por algo no hay otra similar a la Champions. Si bien es cierto que se mezclan muchos contenidos históricos, muchos contenidos globales en este aspecto, que nos permiten hablar e ir y venir y jugar en el tiempo con la historia del más grande de todos que es Real Madrid y con historias nobles como la de Villarreal, que no sé, si algún veterano hincha de Villarreal que supere los 30, 40 años, le dijesen en su tiempo, o los 50, mirá, en algún momento van a jugar dos semifinales de Champions League, de Liga de Campeones, de Copa de Europa, no te hubiese creído ni por asomo ni mucho menos, o los hinchas de Liverpool que estuvieron 30 años sin ganar la Premier, pero en el medio con tres finales de Europa y con dos triunfos, la de cuatro, perdón, con cuatro finales y con dos triunfos, dos derrotas con Real Madrid y con Milan, triunfos con Milan y Inolvidable y con Tottenham, bueno, es un poco la esencia de un torneo tan especial como esta Liga de Campeones, que ya estaremos en un rato repasando todo lo que dejó el día de ayer, más la Copa Sudamericana, el juego de Racing, con el triunfo de Unión ayer como visitante, con la Copa Libertadores, y bueno, todo lo que está dejando el deporte fundamentalmente el fútbol en estas horas. La pausa, ya estamos. ¡Suscríbete al canal!